Tratando de empezar a degramar acciones en conjunto, viendo cómo están las cuestiones estadísticas también de cómo está la situación de la seguridad en la ciudad de Trelew. Sabemos del esfuerzo que están haciendo día a día entre todas las comisarías, con la nueva conducción. Realmente muy agradecido porque sabemos del esfuerzo, tenemos conocimiento del trabajo en conjunto que se está haciendo con la agencia de seguridad, la misma policía, las diferentes fuerzas que hoy en día están trabajando aquí en la ciudad de Trelew. Lo importante es poder aceitar este diálogo continuo, permanente que tenemos que tener, agradecido por abrirnos las puertas cada vez que nos acercamos y tener esta frecuencia de ver cómo podemos seguir integrando acciones, trabajando en conjunto y también destacar, que ahora lo va a explicar a Alejandro Puley, cómo está la situación de los índices de hechos delictivos, cómo se va a ir sobrellevando el trabajo en conjunto en la ciudad y tratando de tener esta mirada en el presente y en el futuro. Sabemos que hace dos meses que están al frente de la unidad regional y bueno, ahí se pueden ver los resultados, más allá que uno no va a negar que existen hechos delictivos en nuestra ciudad, pero lo importante es poder seguir aceitando esto, el contacto con el jefe de la policía, con el mismo Alejandro y bueno, y con todos los responsables de las comisarías que tenemos que tener un trabajo integrado en la municipalidad desde el punto de vista social, mirando no solamente, como dije el presente, sino trabajando en el deportivo, educativo, cultural, educativo, para tratar de integrar a los diferentes sectores de la comunidad que están delinquiendo y después, bueno, tratando de resguardar al vecino que realmente demanda seguridad en la ciudad de Trelo. Y en lo que se refiere a la parte de arreglos y todo, bueno, la intención es ponernos a disposición para ya empezar a poner en marcha lo que es mano de obra de parte de la municipalidad para poder trabajar en conjunto. Nosotros trabajamos en conjunto con el área de tránsito, con la misma agencia de seguridad, ahora la próxima semana vamos a estar inaugurando las instalaciones de la Guardia Urbana y de la agencia misma que va a estar funcionando en la calle José Hernández, sobre el barrio Padre Juan, que vamos a tener la central de operaciones, y es colaborar con la policía, tratar de oxigenar, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ir capacitando y poder, bueno, tener este trabajo en conjunto principalmente. Gracias.